¿Qué es la jornada técnica de actualización con productores ganaderos? ¿Qué es la jornada técnica de actualización con productores ganaderos? Ya de cuando estaba de gobernador el doctor Colombi se comenzó a trabajar en este programa de remate de pequeños productores. Hoy llevamos, a este momento están entrando casi 1.400 cabezas a los corrales de la Sociedad Rural de General Paz. Es uno de los remates más productivos en toda la provincia en lo que va del año. Ya el año pasado tuvimos récord de 2.972 cabezas. Así que seguimos por el buen camino y bueno, esperemos que esto sirva, sirva a nuestra producción, sirva a toda nuestra región. Y como siempre le estamos diciendo que esto no solamente beneficia al pequeño productor, sino beneficia a toda una comunidad. Porque acá todo lo que el pequeño productor recoge de la venta de su hacienda reinvierte en el campo. Y por sobre todas las cosas se provee de materiales dentro de la localidad. Tenemos la hotelería en Cagatí en este momento que está completa. Las estaciones de servicio están trabajando en los supermercados, la gente de turismo. Y la Sociedad Rural de General Paz en ese sentido está siendo pionera en la provincia. Llevamos casi 100 kilómetros de ripio ya en toda nuestra zona. Y estamos interviniendo fuertemente en lo que es el turismo con el Parque Nacional Burukuyá y el Parque Nacional Iberá. En este momento estamos terminando 14 kilómetros de ripio en la colonia San Antonio, que va a ser el nuevo portal San Antonio. Y 17 kilómetros que nos va a unir con el Parque Nacional Burukuyá. Así que muy productivo. Nosotros estamos agradecidos a la confianza que nos prestó el Ministro de la Producción, Jorge Vara. Y por supuesto a la administración del doctor Valdés, que también tiene confianza en nuestra institución. Esta mañana también acá en el predio se entregó dominio a distintos pobladores. Bueno, son pobladores de la zona de Areronguá, que es un trabajo que lo había iniciado el anterior intendente de Itaibaté, Nino Portela. Y lógicamente, como esto lleva a su trámite, siguió haciéndolo con el intendente actual y la misma gente de técnica legal y técnica del Ministerio de la Producción. Y bueno, 22 pobladores nuevos de la... de la... nuevos pobladores, digo, como nuevos títulos, nuevos poseedores de la tierra. Gente que hace años estaba viviendo en el lugar y no poseían títulos. Hoy hicimos entrega de esos títulos a estas personas que hoy están compartiendo con nosotros este remate y este gran almuerzo. Importante el evento, ¿no?, con el acompañamiento del gobierno, en este caso con la presencia del Ministro Vara. Bueno, hoy tenía que venir, por ejemplo, el señor gobernador de la provincia y bueno, por una reunión que salió con el... en presidencia de la Nación. No pudo estar, pero claro, agradecido por el apoyo del gobernador Valdés y también el... el ministro que siempre nos está acompañando y estamos trabajando juntos. Un evento muy importante, muy importante para la comunidad, para nosotros, para la producción. Y bueno, esperemos seguir dando estos resultados recién también con charlas técnicas que lo vamos a ir haciendo a lo largo de todo el departamento. Porque también estamos ya pronto y presto a la firma de un convenio para colocar 75 antenas en escuelas rurales de todo el departamento. Más cuatro escuelas del departamento Verón de Astrada y otras tantas del departamento San Miguel. Que todas estas obras, tanto el enripiado, canalización, alcantarillado, limpieza de canales y dotar de internet a las escuelas rurales, salen por la firma, una firma del Ministerio de la Producción, el Fondo de Desarrollo Rural y la Sociedad Rural de General Paz. Entonces nosotros estamos agradecidos por la confianza que el gobierno tiene en todas estas instituciones de segundo grado, que también para eso sirve y por sobre todas las cosas controlar y somos controladores de que la plata que se invierte realmente en el pago del impuesto inmobiliario rural vuelva al campo y vuelva a la producción. Nosotros somos los custodios de que el gobernante actual y futuro sepa que nosotros vamos a estar trabajando en forma conjunta y ellos van a tener que hacer las cosas de la forma que realmente tienen que hacer y como lo están haciendo en este momento esta administración del gobierno provincial. Presidente, ¿estás satisfecho por todos? Pero por supuesto, ¿cómo no voy a estar satisfecho con todo el apoyo que estamos teniendo? Sí, terminamos así, trabajando codo a codo y bueno, vos te darás cuenta de la satisfacción que tiene la gente y bueno, esperemos que este sea un remate más de los mejores que van a venir y que los precios sean los acordes y lo que están esperando el productor. La sociedad rural de General Paz nunca decepcionó en eso, en lo que respecta al precio de la hacienda. Gracias a Dios, la sociedad rural de General Paz vino para cumplir una función y también ser el nexo entre el gobierno de la provincia, los productores y las consignatarias y que la producción tenga realmente, se lleve el premio al esfuerzo de todo lo que está trabajando e invirtiendo en el campo, por supuesto, recuperando el dinero de lo que invirtió en la venta de su hacienda. Nuestra sociedad rural trabaja para eso y estamos muy agradecidos, muy conformes con las cinco consignatarias que están trabajando en la zona y que están trabajando con nosotros. Bueno, Cacatí y la sociedad rural de General Paz es un punto de referencia para el precio de mercado que va a salir hoy, por ejemplo, y que va a impactar en todos los remates que se sigan haciendo en la provincia corriente. Gracias, presidente. ¿Y si tiene algo más que agregar? No, no. Gracias a vos por siempre estar colaborando con nosotros y difundiendo lo pequeño que nosotros hacemos, que para nosotros es grande, por ahí no se ve, como decía el otro día el gobernador en el discurso acá en Cacatí, mencionándole a Sánix Zuperi, que decía él que lo esencial es invisible a los ojos. Todo lo que nosotros hacemos por ahí no se ve, pero va a repercutir en el futuro, en el bienestar y en el buen vivir de toda la gente de la zona rural y todo lo que nos están acompañando en todo el trabajo que estamos haciendo nosotros.